Dos vidas, avances, capítulos, semana del 26 al 30 de julio, Julia vive su peor pesadilla, Carmen se hunde e Inés y Ángel se plantean matar a Alicia. Este lunes 26 de julio, La 1 arranca una nueva ronda de capítulos de Dos vidas, su serie diaria para la sobremesa que sigue avanzando en las tramas de su primera temporada. La ficción está ambientada en la España actual y en la colonia de Guinea Española de los años 50 donde vive, en tiempos muy diferentes, nieta y abuela. La historia de Dos vidas que se conectan en momentos inesperados y épocas distintas. La ficción que emite La 1 cada tarde a partir de las 4 y 30 de la tarde horas, antes de «Servir y proteger», está protagonizada por Laura Ledesma y Amparo Piñero como Julia y Carmen respectivamente. Cristina de Inza, Sebastián Aro, Oliver Ruano, Aida de la Cruz, Miguel Broca, Iván Méndez, Kenai White, Gloria Ortega, Chema Adeba o Yago García, entre otros, completan un amplio reparto. Además, esta semana la ficción incorpora al actor Juanlu González en el papel de Leo, un joven al que Julia conocerá durante un retiro de meditación. A continuación, en Vemos TV te ofreceremos un avance de lo que pasará en los próximos capítulos. La semana pasada, Julia decidió hacer un retiro mientras Enoa cambió las vidas de Carmen y Kiros para siempre, y en los siguientes capítulos, Sergio se convertirá en la peor pesadilla de Julia. Carmen se hundirá y tomará una decisión al descubrir el compromiso de Kiros y Enoa, e Inés y Ángel se plantearán acabar con la vida de Alicia. Avance capítulo 126 Lunes 26 de julio, Sergio exige el dinero a Julia mientras Carmen se hunde y Víctor se enfrenta a Patricia. Tras la vuelta de su expareja, el tiempo corre en contra de Julia. Debe devolverle el dinero a Sergio y su mejor opción pasa porque consigan un contrato de distribución nacional. Todo el mundo en el taller se centra en ello, pero Sergio le pone una fecha límite a Julia imposible de cumplir. Mientras, pese a su complicidad y lo cerca que están el uno del otro, Tirso decide no besar a Olga. Un misterioso conflicto del pasado que aún está por resolver entre ellos dos, hace que prefieran no complicar las cosas. Por su parte, María duda sobre cómo va a recibir su madre la noticia de que es un chico trans y decide tantearla para estudiar su posible reacción. Entretanto, en el pasado en África, Carmen acaba de recibir la noticia de que Kiros se va a casar con Enoa y, destrozada, se niega a oír las explicaciones del muchacho. Por otro lado, las fechas de los exámenes de Ángel se acercan, pero Alicia, lejos de soltar la correa, la aprieta aún más sobre el joven, haciendo peligrar su futuro. Además, Víctor se enfrenta a Patricia, convencida de que la mujer trabaja con Ventura. Avance capítulo 127 Martes 27 de julio Oloa se plantea confesar su secreto a Eric mientras el compromiso de Kiros y Enoa se hace público. El tiempo ahoga a Julia, que sabe que no le queda otra que cerrar un contrato con un distribuidor para poder devolverle el dinero a Sergio. Pero la mujer descubre que si no lo ha conseguido es por su falta de seguridad. Por su parte, Olga tiene una pequeña conexión con su hijo, lo que le lleva a plantearse confesarle algo que hizo en el pasado y que le ha mantenido en secreto todo este tiempo. Mientras, en Río Muni todo el mundo conoce ya el compromiso matrimonial entre Kiros y Enoa. Kiros sufre por no poder contarle a Carmen la verdad sobre la relación porque conllevaría poner en peligro a Enoa. Todo un dilema que alimenta el malestar de Kiros. Por otro lado, se acerca la reunión con el matrimonio Suárez y Ángel, cansado de la presencia de Alicia en todo lo que hace, intenta convencer a Ventura de que la joven no esté presente. Pero Alicia se ha ganado bien al empresario y Ángel lo tiene muy difícil para librarse de ella. Avance capítulo 128 Miércoles 28 de julio Carmen confiesa a Enoa que está enamorada de Kiros. Julia parece decidida a dar el paso de confesarle a Kiros lo que siente por él pero esta vez es ella quien se retrae en el último momento. Entre eso y el fracaso de su reunión con el distribuidor de muebles, Julia empieza a pensar que la culpable de que todo le salga mal es ella misma. Por su parte, Olga, ahora que su hijo y ella empiezan a estar más cerca el uno del otro, cree que ha llegado el momento de revelarle a Eric una verdad que le ha ocultado durante años. Mientras, en Guinea Carmen, desgarrada por la noticia de que Kiros y Enoa van a casarse, intenta averiguar cómo ha podido cambiar todo de un día para otro, y llega al extremo de contarle a Enoa que aquel amante suyo de la metrópoli del que tantas veces le habló, no es otro que Kiros. Por otro lado, Inés idea a un modo de que Ángel pueda preparar sus exámenes, conseguir aplazar la reunión con el matrimonio de tabaqueros, los Suárez. Pero para ello necesitan la ayuda de Alicia. La joven se aviene a hacerle a Ángel ese favor, aunque le pide algo a cambio. Avance capítulo 129 Jueves 29 de julio, María decide contar la verdad a su madre mientras Kiros y Carmen se separan definitivamente. El taller de Julia necesita reinventarse y lo necesita ya si quiere garantizar su supervivencia. Pero las prisas y la presión no son buenas compañeras de la creatividad y Julia se las verá y se las deseará para dar con esa idea brillante que le saque del atolladero. A María también le urge sincerarse con su madre. La decisión está tomada, así que elige las palabras y reúne la fuerza para lanzarse. Al fin y al cabo, no tiene motivo para no abrirse a ella. O tal vez sí. Mientras, en la colonia, todo parece conjurarse para hurgar en la herida de Carmen. La boda de Kiros y Enoa le persigue como un mal sueño y tal es su dolor que hasta la pareja toma la determinación, cada uno por su lado, de poner fin a su sufrimiento. Por otro lado, la extorsión de Alicia sobre Ángel llega a niveles difícilmente superables. Las demandas de la joven parecen no tener fin y sus artimañas para conseguirlas cada vez son más despiadadas. Pero todo el mundo tiene un límite. Y aunque Alicia no lo sospeche, Ángel también. Avance capítulo 130 Viernes 30 de julio Julia encuentra por fin ese toque especial que le falta a su taller para conseguir el contrato de distribución. Pero no logra que Sergio amplíe el plazo para devolver la deuda. Cansada de tantos obstáculos, Julia tiene ganas de comenzar una nueva etapa de su vida. Pero, Elena le hace ver que primero debe confesarle a Tirso lo que siente por él. María también quiere confesarle a su madre lo que lleva tanto tiempo guardando en secreto, a pesar de saber que todo cambiará para siempre. Mientras, en Guinea Carmen intenta desvincularse al máximo de la boda de Kiros y Enoa. Pero es complicado teniendo en cuenta que Francisco ha preparado una merienda en su honor y quiere obsequiarles con un detalle por parte de la familia. Un regalo del que se encarga Patricia y no deja indiferente a nadie. Finalmente, desesperados por las continuas presiones y amenazas de Alicia, Ángel e Inés fantasean con la posibilidad de cortar por lo sano. Una idea tentadora que les hace descubrir sus más bajos instintos.